La denuncia llegó al 688 1546 desde la calle del Moral en Zacatecas, en donde están reportando que esta calle ha sido reparada en zonas, solamente en pedazos, pero no en su totalidad. Hay una coladera que está causando específica molestia a la ciudadanía, ya que nos dicen está mal tapada, ha causado que algunos motociclistas caigan, los peatones de igual manera se están quejando y los automovilistas ni se diga. Vamos a ver y escuchar lo siguiente con imágenes de Miguel Correa. Pues yo pienso que es algo que deben atender las autoridades porque puede ocasionar un accidente grave, además de que es su obligación tener las calles en buen estado y que no esté pasando eso. Sí, pues yo me imagino que cuando llueve corre el agua y a lo mejor se tapa el agujero y no deja que se vea y puede causar también un accidente grave. Y ahorita sí porque pues como aquí son lugares para estacionarse más cercanos a la feria, pues pasan muchos automóviles. Si ya hay una denuncia ciudadana, pues que atiendan a las necesidades que tenemos y que hagan caso a este tipo de cosas porque si no son muy buenas y pueden causar daños mayores. Pues yo pienso que es un derecho, ¿verdad?, que tenemos los ciudadanos, pero a la vez yo pienso que no son muy tomadas en cuenta o las ignoran. Porque, pues no sé, piensan que no son problemas tan graves a lo mejor. Pues que no tengan miedo porque entre más denuncias yo pienso que es más rápida la atención porque ven que es un problema que ya está en conjunto de varias personas. ¡Gracias!